Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurel Enazada y es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Iniciemos en la imagen de satélite. En esta ocasión se ha formado una baja presión de núcleo frío en el norte de Chihuahua y Coahuila. Esto ha estado generando nevadas de 2 a 10 centímetros. Estas condiciones van a continuar en el transcurso del día en dichas regiones. Mientras que el frente frío número 23 continúa generando posibilidad de caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Nuevo León y Tamaulipas. También ambiente frío principalmente durante las mañanas y las noches en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Acompañado de vientos con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Demos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 21 grados, Durango 19, Chihuahua 14, La Paz 25 grados, con una condición de cielo totalmente despejada. Monterrey-Noboleón una tarde fría de tan solo 9 grados centígrados. La Ciudad de México reporta 20 grados y el termómetro para Acapulco-Guerrero es de 30 grados centígrados. En Sonora esta tarde los valores de temperatura están variando desde los 24 hasta los 30 grados sobre nuestra capital. Navajo a el día de mañana amanece con una mínima de 9 y en el transcurso de la tarde llegará a los 30 grados a la sombra, la sensación térmica. Alcanzará los 31 grados centígrados acompañado de una condición de cielo mayormente soleada. Para Ciudad de Obregón se esperan temperaturas mínimas de 8 grados centígrados, las máximas. Llegarán a los 30 grados a la sombra, la sensación térmica alcanzará los 31 grados centígrados y las condiciones de cielo estarán bastante cambiantes. Viernes mayormente soleadas, sábado parcialmente nubladas y para el domingo podremos disfrutar de un sol en todo su esplendor. Ya sobre nuestra capital los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 7 hasta los 30 grados centígrados. Las condiciones de cielo van a continuar cambiando de parcialmente despejadas a mayormente soleadas y de mayormente soleadas a totalmente despejadas. La fase lunar se mantiene como luna nueva, salida de la luna 6.32, puesta de la luna 17 con 37 minutos, salida del sol 6.56 y la puesta del sol a las 17 con 34 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga una excelente tarde.